Paulina Aguirre cumple dos años como presidenta de la Corte Nacional de Justicia. En el informe de rendición de cuentas del organismo, dijo que los jueces han atendido más del 88% de causas e hizo un llamado a la ciudadanía. Confiar en el sistema de justicia ecuatoriano, específicamente en sus jueces y jueces, quienes sabremos responder con la interesa y la transparencia de nuestros actos. Habló de la independencia judicial. Los jueces únicamente nos sometemos a la constitución, a la ley y a los méritos del proceso. En ese marco, la presidenta del Consejo de la Judicatura informó sobre el concurso para elegir a la Corte Nacional de Justicia Definitiva. Durante el mes de marzo tendremos la convocatoria. Justamente el día de hoy tenemos una mesa de trabajo final donde se establecerán los lineamientos para esta normativa. Aproximadamente hablaremos de los 10 meses que nos tomó el proceso de evaluación. La Corte Definitiva, con sus jueces titulares, entrará en funciones en enero de 2021.